Jesús dijo, por sus frutos, los conoceré. En base a esos frutos, pues yo pude identificar la condición. A mí me ministra algo, cuando Jesús le dijo, el que es de Dios, ahí hay una coma, eso me ministra, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. La mentira te lleva a un estado de inmunidad donde la palabra de Dios en ti no es asertiva, en ti no es efectiva, en ti no es precisa, y es lo que hace que tú la tires porque no la oyes. Oye, cuando Jesús dijo esto, tan cargado de intención, esto ministra mi corazón, porque Él le dice, por esto, ustedes no las pueden oír, porque no soy de Dios. Si hay algo específico y característico de Dios, y es que los que son de Dios, ¿qué hacen los que son de Dios? Y oyen su voz, y ahí podemos entrar a lo que es el buen pastor, ahí podemos hablar de un sinnúmero de cosas, pero quiero que tú entiendas, que si estás hablando mentira y persistes en hablarla, lamentablemente podemos categorizarte y decirte realmente, ¿quién es tu padre? Así es, así es. Entonces Samuel, ¿qué sucede? Es bueno entender que tenemos cristianos en este tiempo, que ellos le dicen, bueno varón, yo de esto que vivo, de mentir, de estafar, de engañar, porque otra cosa es, ellos quizás conocen las mentiras, pero tenemos personas que están engañando, y a través de su engaño mienten. Ah, sí, correctamente. Oye, te diré algo. Ese engaño es sustentando cosas de maldad que se han hecho. Amén. Y esto es un punto muy delicado, y aquí quiero tocar, ahora que estamos en ese punto, una condición que se manifestó. En el libro de Génesis nosotros vemos la historia de José, un joven que todos conocemos, el propósito de Dios, la cosa que Dios hizo con él, todo esto era parte del propósito. Pero nosotros queremos identificar y resaltar una condición que se generó aquí, porque es importante nosotros ver cómo es el sistema operativo de esta naturaleza divina cuando se opera a través de la mentira. Y hablaba de que hay personas que desde la plataforma del engaño operan en mentira para poder cubrir la maldad que ellos están haciendo en el secreto. Por eso vemos cuando los hermanos de José van ante el Padre, ya sin José, después que lo vendieron, después que los entraron en la cisterna, dicen que tomaron la túnica de él. ¿Y qué hicieron? Estaban con José Presente. Correctamente con José Presente, porque lo habían vendido. Pero, ¿qué pasa? Ellos sabían que José no estaba muerto. Ellos sabían la condición en la que ellos entregaron a José. Pero, ¿qué pasa? Cuando los hijos vienen ante el Padre, con todo lo que ellos hicieron, ellos no testificaron la verdad de lo que le había pasado a José. Y cuando nosotros profundizamos el corazón de estos muchachos, vemos que lo que estaban haciendo era para ocultar la maldad que ellos habían hecho en el secreto, delante del Padre. Y esto habla de gente que está cometiendo cosas en el secreto. Y para poder, Dios mío, esto es algo demasiado fuerte. Para poder ocultar esa maldad que están haciendo donde nadie lo está mirando. Oye, comienzan a hablar mentiras. Y comienzan a exhibir una vida de falsedad y de conceptos que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Yo vengo a decirte en este día que si tú cometiste un error, di la verdad. Porque esto revela la naturaleza divina. Aquí los hermanos de José no estaban revelando la naturaleza divina. Ellos estaban sustentando una condición que habían hecho en el secreto. Y para poder cuidarse.